El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A saquearlo? Coño, eso no es robo, no, eso no es corrupción. ¡Juego, ladronazo! Creo que es un cobarde, haqueroso. Búsquenme los comentarios del Dr. Fadur en YouTube y en Instagram. Señores, hoy 19 de diciembre, hace 53 años ya de eso, fue en el 65, cuando Camaño ese domingo vino a Santiago, a una misa del coronel Domínguez en la iglesia de la Antagracia. Ese coronel que lo había mandado Juan Bosch con un encargo el 15 de mayo de 1935 para que Camaño dejara las armas. Camaño le dijo que no y ese vino, quiso tomar el palacio el 19 de mayo, y ahí lo mataron con un italiano que andaba, y un francés, Rivieca, Pozzi. Y él vino a esa misa, pero pasaron con un arma larga frente a 10 metros del cuartel de la policía, que lo comandaba el mayor Nina, como una provocación. Fueron al cementerio de la 30 de marzo, arriba del Hotel Lima, hoy Oriente, se llamaba Oriente, hoy Lima. Comenzaron a tirarle, con la fuerza aérea dominicana, con una metralleta 50. Ellos se refugiaron en el Matún. Aquí había un cónsul que estaba en el Matún, porque había unos norteamericanos, había un palicer, un circo en el monumento, de un hombre que se encaramaba con la cabeza para abajo, a cerca de 50 metros, así como la mujer más gorda del mundo. Y ahí vino la fuerza aérea, y atacaron ese entorno, y mataron al coronel Lora Fernández, que hoy cumple también 53 años. ¿Pero quién era Camaño? Hijo de Fausto Camaño, un criminal que tenía Trujillo, jefe para tratar la invasión que viniera para defender a Trujillo. Y Camaño mismo, era jefe de los Cacoblanco, acabó en la universidad, y mató a uno de los mellizos, Liborio, allá en San Juan de la Maguana, en el 62, donde murió el general Rodríguez Reyes, que iba a ser secretario de la Fuerza Armada de Juan Bosch. Luego se reivindicó en el 65, por el mal gobierno que hizo Rick Cabral, el cuente Los Autos, en ese ladronazo, y ahí se enfrentó a las tropas invasoras norteamericanas, y eso lo hizo héroe nacional. Pero viene en el año 1972, en contra de un gobierno legalmente constituido, que era Joaquín Balaguer, porque había ganado por las urnas, democráticamente, aunque se habló de fraude, y es muerto en Caracole, debido a que Juan Bosch no le dio el reparto, porque él le hacía sombra, y Juan Bosch quería salir de él. Entonces, las armas que tenía para el PRD, para apoyar al desembarco de Diego Herrillero, allí en Caracole, la mandaron Miguel Coco, se la mandó a un goto lentino de... y Juan Bosch lo dejó en el aire. Las irresponsabilidades de Juan Bosch, como siempre, con Juan Pablo y Pierre en el 66, no hizo nada. Así como también, no sabe lo que habló con Balaguer cuando perdió las elecciones del 66, que se fue a escribir de Cristóbal Colón a Fidel Castro, luego en el 70 viene a sacarle la garrapata al buey, y era que los partidos de oposición, no eran legalizados porque eran comunistas, hacían causa común con el PRD, y lo dejó a la Interferi, y se crea la banda de Colorado en el 1970. Este Juan Bosch es una figura funesta, pero este tamaño, que fue presidente de la República, porque según la constitución de Juan Bosch, que se puso en vigencia en el 1965, el secretario del Interior y Policía, a falta de presidente y vicepresidente, y el presidente de la Cámara de Diputados, que era Molina Ureña, había renunciado, entonces se hizo cargo de la situación, y fue presidente por eso. Pero valió la pena tanto sacrificio que se ha hecho por este país, cuando actualmente tenemos un grupo de personas que son indolentes. La figura de Camaño, hay que juzgarla de varias maneras. Es un héroe nacional porque enfrentó a los norteamericanos, y también para su compañero fue un traidor, y también se quiso casar con la gloria. Dice José Águila Calimano, un periodista que estuvo aquí cuando el secuestro de Galilde, y luego siguió viniendo al país, que Fidel Castro le dijo a Corripio que le dijera a Balaguer que Camaño venía para acá. Ese Fidel Castro, que ustedes dicen que no, que eso no puede ser. Sí señor, el señor lo confirma y está vivo bien los calles de la Florida. Y se lo dijo. Es lo mismo, el mismo que mató a Camaño, que no dejó que Balaguer hablara, fue el mismo que mató a Orlando Martínez. Aquí había un general llamado Milo Jiménez, que representaba a la CIA con otro grupo más, y el general dominicano que representaba los guardias nacionales era Nival Seija, que cuando en el 65 Camaño le dijo a Juan Bo que viniera, él estaba hospedado en Puerto Rico, en la casa de Nival Seija, y Peña Gómez se bañó en la piscina y Juan Bo dijo que había que cambiarle el agua para él metérsela dentro de la piscina. Ese era Juan Bo. Entonces, que fue una figura, como vuelvo y repito, para los compañeros muy mal, pero que para el grupo que querían en ese momento, que el mundo era bipolar, un mundo de comunismo y un mundo de derechismo que había, porque tú eras de uno o de otro. Pero, cuando mataron a Orlando Martínez, el enlace entre el PRD era Orlando Martínez y Juan Bo. Primero era Are Maldonado, pero después era Orlando Martínez cuando el PRD. Pero Orlando se puso a hablar de Juan Bo. Entonces Milo Jiménez cogió miedo. Entonces eliminan a Orlando Martínez. La página en blanco que ustedes ven en el libro del cortesano de Balaguer, era el PRD que era el partido blanco. Es una señal. Y Juan Bo sabía quién lo había matado. Y por eso Balaguer lo mandó. Dijo, búsquenlo. Dijo, no, yo no voy a Balaguer. Déjenlo ahí. Yo voy a hacer una página. Fue la irresponsabilidad de Juan Bo. Que sabía quién era. Porque si no fue él, y eran tres, el general, él y Orlando, y no fue ni él ni Orlando, y mataron a Orlando, pues el general. Y cuando Balaguer quiso ir allá a Caracol, dejarle Gemma, lo chivateó por un chocolate, con un chocolate en Villa Itagracia, le dijo el punto exacto donde estaba. Y a Camano lo mataron durmiendo. Yo tengo los documentos. Una hija de Nival Seija que vive allá en Long Island, me entregó allá a Merminia, me entregó a mí, donde a Camano lo mataron durmiendo. Yo tengo la fotografía. Y mataron también a la Alana José y a Vargas durmiendo. Esa es la realidad. Ahora, tanto sacrificio, tanto que se luchó, y esta gente entregando el país a la potencia extranjera, a la ONU. Una caraja ahí con una espinosa que el país va a entrar. Este Miguel Vaga Maldonado, este dañino el vico de Bremedina. Yo quiero felicitar hoy a las Fuerzas Armadas, a su comandante jefe, Paulino Sen, así como al director de la Policía Nacional y al general de Santiago, Catellano Acosta, o Acosta Catellano, os han dicho. porque están haciendo una gran labor. Si ustedes ven pueblos dominicanos que muchas veces ellos no pueden actuar, es porque el poder político le tienen la mano amarrada. Pero ellos son los que no pueden resolver el problema aquí en el país y seguir con la paz ciudadana. La paz ciudadana está por encima de la Constitución y de las leyes. El pueblo dominicano lo que quiere es tranquilidad, dañino Medina, que haga paz, que no haga tracos. Esto es suicidio, esto es irrespeto a las mujeres, esta gasolina carísima. Ya el petróleo está a 46 pesos de barril, es para estar así de 150 pesos. La canasta familiar, esto no parece Navidad. Esto aquí se está cayendo, la gente se está cayendo muerto. Y yo no sé para qué este jodido Vico quiere que se reeligirse. Es que se reelige que lo está haciendo bien, Miqueano, no es que lo está haciendo malo. Tiene que renunciar de irte de ahí, tener emprendimiento y paciencia. Y deja de enriquecer estos Montalvo y estos José Ramón Perata y este grupo de sinvergüenza que tú tienes al lado ahí, que lo que quieren beneficios pecuniarios, personales, y no a favor del pueblo dominicano. Una tanda extendida para los muchachos pasando hambre. Este Navarro, este estúpido que ha cuadrado, que quiere ser presidente, el Mochila, el Sanchador, este Mito, son delincuentes toditos. Yo no sé cómo la gente piensa, juventud, piensen en un cambio. Vamos a que esta gente en el poder, en el 20, te van a ponernos todo a una. Es para afuera que van. Viqueano, oh, 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 dañino, vengo de la ciudad de Neme, aquí del Polo Norte, donde siempre estoy frío, no como tú que estás caliente. Yo espero que con este saco de alegría que vengo este año, vengas tú también con tu saco de alegría y con el ojo vico que tienes en este enderece y enderece el país para que el año que viene, en el 2019, haga tranquilidad ciudadana, la canasta familiar asequible al obrero, al pobre, esa gasolina más barata, así como sacar estos jodios haitianos de aquí. Porque estos juguetes son para los dominicanos, fuego gallino desde el Polo Norte, fuego a tu sequita José Ramón Perata, el ojo tumbado, fuego a Montago, ese ladronazo, fuego a Carlos Julio también, fuego a todos estos bandidos que están ahí. Ho, 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 feliz año nuevo y próspero año nuevo. Ho, 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 ho. ¡Gracias! ¡Gracias!